¡Bebé! ¡Bien con la niña! ¡Bien con las naves! ¡No te lo cuido! ¡Venga, ya! ¡Viene el viento para acá! ¡Tranquilidad, chiquillo! ¡Qué guapo eres! ¡Ay! ¡Yo tengo un gran nerviosismo en la barriga! ¡No! ¡Cabro en la puta! ¡Venga Pinzón! ¡Venga Pinzón! Se Pinzón! ¡Oe! Se Pinzón! ¡Oe! ¡Epinzón! ¡Se Pinzón! ¡Se Pinzón!